Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Yo pensé que me querías, pero de repente ya supe que no eras mía Entonces pasan mi bebida, y con un poco de la verde ya seguimos con la vida Y ahora hay otra mujer, pero nunca compara igual a tu piel Sigo enamorado de ti y sabes que tú y yo nunca vamos a volver Cada día y cada noche siguen sus pensamientos, golpes en el corazón Lo único que siento de por qué te fuiste todavía no lo entiendo Y ahora tengo que decir Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pensaba que te había olvidado, que bailamos bien borrachos Pensaba que te había olvidado, que bailamos bien borrachos